Estamos en el último bloque, lo que nos queda de la noche del jueves todavía falta más, pero sin dudas que en este programa, cerrando ya con el último bloque, vamos a tratar de que, bueno, sea de la espera de ustedes poder ver e encontrar a ese artista que están esperando, sabiendo cuál fue la grilla de este 2023. Vamos con eso. ¡Vamos a ver esta noche la banda, Salamanca, quien se sube al camión! Para vos, Marcelito Jara, solamente contar la verdad. ¡Aguanta el rojo! Y estamos en la banda Santiago del Este de Argentina, y lo dice... ¡Aguanta el rojo! ¡Aguanta el rojo! ¡Aguanta el rojo! ¡Aguanta el rojo! el carnaval hizo enloqueció y allá por la ventana Dionisio busca la salvación, la salvación y dice que quieren quemarlo a la tarde se oye la propalación y todos seremos cenizas y no estés tristes vamos al corso los dos pasa la vida en carroza de esa alabanca de cargón y evanerando una rosa de amor a mi Dios ganado no sabrá hay carnaval de febrero y no robarle algún beso no me lo puedes negar y viene de alabanca un lecho y esto es de cierre cortada del muerto y el señor del acordeón Miguelito Zaffaroni y estamos de fiesta señores y el hombre mágico amigo de Amadeo amigo de Amadeo con farsa de amanecer con farsa José ya ya viste de blanco vuelven al barrio hombre y mujer hombre y mujer que anda diciendo que anda diciendo por ahí y dice que quiere quemarlo a la tarde se oye la propalación y todos seremos cenizas y no estés tristes vamos al corso y otra vez amanecer y otra vez amanecer pasan la vida en la rosa de Sanamarca y Carbón llevan en alto una rosa de amor a mi Dios ganado no sabrá hay carnaval de febrero quiero tomarle algún beso no me lo puedes negar le regalóte un lecho esa flor recién tortada del muerto y estamos en la banda argentina en la Salamanca Santiago del Estero es una maravilla no te pongas triste puyay todos seremos cenizas y estamos de fiesta la banda y en el camión de Germán pasan la vida en el carro de Sanamarca y Carbón llevan en alto una rosa de amor a mi Dios ganado no sabrá hay carnaval de febrero quiero tomarle algún beso no me lo puedes negar le regalóte un lecho esa flor recién cortada del muerto ooooh 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 todas las manos arriba es para la foto de la portada de mañana todas las manos con Juliana todas las manos todas todas las manos todas todas las manos todas todas las manos todas Vení Renzo, vení, vení A la cuenta de tres saltamos Con las manos arriba Tres, dos, uno Viene el camión de Germán Pasa la vida en callosas De Salamanca y Caramón Llevan en alto una rosa de amor A mi río canado no saldrá Ay, Caramón de febrero Quiero tomarle algún beso Que no pueda llegar Le haré de albao un lecho Desafloro de 100 portadas del muerto ¡Viva la banda! ¡Que viva, que viva! ¡Duende Garnica! ¡Viva la banda! ¡Duende Garnica! ¡Viva la banda! ¡Adentro, vete! De tu mano soy Hijo de tu cuero Soy el olvidado La gracia del tiempo El que se quedó de pie poniéndote el pecho ¡Ven de gran mica! Loro de la soy, silvestre de espuma Cuando el tren se va, miro en las vías la luna Pensando en Santiago encuentre Por un luna ¡Bien! 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 Mi voce se hinchó Cuando repartieron De mí no se acuerdan Y sé que nunca me vieron Que no soy de aquí, que ya no tengo remedio ¡Fuego! Soy el olvidado El mismo que un día Se puso de piedra Hablando tierra y saliva Caminó hacia el sol Para curar las heridas El autor de la chacadera Nuestro Santiago y Nico En el bandoneón de Nico Música Ni mal ¡Doj, ey! ¡Qué maravilleta! Un herida soy Pechando el salario Maestros de pie, cuidando pichos en el arroz Que madurarán iluminando mi pano ¡Viva los maestros! ¡Sanqueño! ¡Qué linda, chacarero, hermano! Soy el que quedó en medio de los ranchos Cuacho del fiao, amate y sin ventalo Ambre y rebelión, vuelvo creciendo en mis manos ¡Viva los maestros! ¡No quiero de más! ¡Quiero lo que es mío! ¡Ven! ¡No quiero de más! ¡Quiero lo que es mío! Al mazo trapeado, voy a torcerle un destino ¡Levántate, canón, que aquí canta un argentino! Soy el olvidado, el mismo que fría ¡Fuerza, Santuario! Se puso despierta ganando pierna y saliva Camino hacia el sol para curar las heridas ¡Fuerte, Garnica! ¡Sarco, Gaseguillo! ¡Gracias, hermano querido! ¡Nos tenemos que ir! ¡Que Dios los bendiga! ¡Hasta siempre! Llegamos al final y por supuesto la invitación La próxima semana, el miércoles, al estreno Con dos reiteraciones luego Para aquellos que por ahí no pudieron estar Frente al televisor en el día miércoles Así que la intención será Continuar con la muestra de lo que ha sido Este Festival de la Salamanca Recién vamos por la noche del jueves Segundo programa Hay mucho por mostrar todavía Pero también por ahí estaremos mostrando Más material de lo que viene sucediendo en Santiago En materia de shows en vivo Otros festivales, otros eventos Todo eso en lo que también será Alternar con el Festival de la Salamanca Que nos va a mantener por un largo tiempo También entretenidos Reviviendo lo que ha sido esta edición 20-23 Jorge Ávila que les habla La invitación es a quedarse en el Canal 14 Porque hay mucho más por mirar y disfrutar En este que es el Canal de la Familia Gracias por estar ahí ¡Chau! Que un amor como el mío No se lo encuentra en cualquier edad Maestro ¡Ven a cantar! ¡José! ¡José querido!